¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Pues sí, apenas estamos en noviembre, pero la cantante Mariah Carey colgó hace unos días un vídeo en sus redes sociales donde decía con uno de sus gorgoritos It's time! Ya es hora. Ya es hora, ¿no? Traducido al español y con esta voz de cazallero. Y por supuesto se refería a que ya es hora de la Navidad. Sí, dos meses antes, pero ya es hora de Navidad, según Mariah Carey. Tanto le gusta la festividad. A la cantante estaréis preguntándoos, pues no. Lo que le gusta es lo que a todos. El dinero. Porque su tema All I want for Christmas is you. Su tema ha sumado en lo que llamamos de noviembre 6 millones de reproducciones a las que hay que sumarle la más de mil más de mil millones de reproducciones que tiene el tema en plataformas como en Spotify lo que he traducido a dólares o euros son unos 60 millones en derechos de autor. Solamente por este tema. O sea, por eso le gusta Mariah Carey la Navidad. A ella, si no, se la su... Se trata de otro éxito, otra de estas canciones resucitadas por la industria del cine. ¿Cómo que por la industria del cine? Estaréis preguntando, ¿y por qué hablas de canciones y tus canales de cine? Bueno, pues precisamente por eso. Porque la canción All I want for Christmas is you se lanzó en 1994, pero todos los expertos coinciden en que no se convirtió en un éxito y la principal sintonía de la Navidad desde entonces hasta que no llegó el año 2003. Diez años después. Diez años después. Y el estreno de la película Love Actually, que la incluía en su banda sonora e hizo de ella, bueno, pues el clásico navideño que es a día de hoy. Película, digo Love Actually, que también se ha convertido en un clásico navideño por algún extraño motivo. Y digo por algún extraño motivo para mí, porque a mí no me engañan. O sea, Love Actually tiene que ver con la Navidad, vamos, lo que yo de rubio y con los ojos verdes. Absolutamente nada. Pero bueno. Hoy, gracias a María Yacaray, hablamos de Love Actually y All I want for Christmas is you. Otra de estas canciones que al igual que señale en un vídeo anterior que os estaré dejando tanto en pantalla como en la descripción, pues se ha convertido en un éxito gracias al formato audiovisual. Cabecera y comenzamos. Tengo que confesar, así de entrada, que hace ya muchos años, muchos, muchos años, cuando yo compartía piso con unos amigos, tenía dos DVDs infalibles cada vez que aparecía una chica por casa y queríamos que se pusiera tontorona. Uno de esos DVDs era el diario de Noah, que es otra de esas películas como para dedicarle un vídeo aparte con el spoiler más estúpido de la historia del cine. Ah, o sea, que el abuelo se pasa toda la película contándole una historia a la abuelita que tiene Alzheimer y al final resulta en un giro inesperado de los acontecimientos que la historia que le está contando es la historia de sus propias vidas. ¡Nadie se lo esperaba! Bueno, bueno, pues una de esas DVDs, insisto, era el diario de Noah y el otro era Lo Actual. Os confirmo que he visto esta película entera a Aguacachos, Lo Actual, la he visto unas 20 veces y nunca he entendido su éxito. Bueno, qué bueno, entenderlo, claro que lo entiendo, pero es tan básica que mi yo, cinefilo, se siente insultado. Se siente, literalmente, insultado. O sea, no puede ser. Un fan-made de Manuel, o sea, un quién es quién del cine británico, bueno, y algún Jackie, porque la película es una coproducción, pero vamos, están desde Laura Lin y Alan Rickman, Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Nike, en fin, todo el mundo, todo el mundo del cine británico está en esta película sumado a una banda sonora repleta de éxitos pop de ayer, de hoy y de siempre, que son dos de los alicientes, es decir, que te puedes pasar a la película diciendo, ay mira, ese es fulanito, ay mira, esa es menganita, un quién es quién, más sumado a el greatest hits de la banda sonora que te hacen desconectar, no darte cuenta de lo que está pasando en pantalla, no tiene ningún puto sentido. Y no me refiero a que no tenga ningún puto sentido las historias de amor que se cuentan, porque claro, van a prisa y corriendo, porque hay 10 historias de amor en la película, o sea, es una película set pieces, o una película greatest hits, también la podríamos denominar, entonces no hay tiempo de desarrollarlas dramáticamente, así que eso es lo de menos, además, muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, no tiene sentido, porque el amor no tiene sentido, sin mis pelotas. Bueno, no solamente por eso, sino que es que no tiene ninguna justificación narrativa, porque las historias que se cuentan no tienen ningún tipo de vinculación entre sí, o la que tienen es tan cogida por los pelos, por los míos podrían ser, o sea, que no tengo, está tan cogida por los pelos que parece obra de un guionista primerizo recién salido de su primer taller de escritura, o sea, es un insulto cinefio, insisto, pero es que, independientemente de que te guste más o menos lo va a tolir, es que las historias son prácticamente un chiste, o sea, como la escena, bueno, la escena, la historia que involucra a ese tío que dice que se va a ir a Estados Unidos porque en Reino Unido todas las chicas son unas estrechas y entonces él no puede ligar y entonces se va a Estados Unidos y efectivamente nada más llegar, se mete en una peli porno, con cuatro supermodelos que sin conocerle de nada le invitan a su casa y le dicen ay, pero nosotras dormimos todas en la misma cama y además dormimos desnudas, que por cierto, esto, lo de me voy a ir a otro sitio porque las de aquí son todas unas estrechas es lo que dicen todos los tíos de las chicas de su pueblo, no, me voy a ir al pueblo de al lado porque las de aquí son muy difíciles, un estudio universitario, no una universidad tipo Oxford-Harvard que siempre hacen estudios, chorra. Ah, bueno, y lo de la peli no por, lo he dicho de forma figurativa porque en la película también hay una escena, bueno, una historia que involucra a dos actores no por que se enamoran mientras están rodando entre mamá y unidíngulis. Sí, sí, lo actual. Ah, bueno, que se me ha olvidado comentar el cameo de Billy Bo Thornton haciendo del presidente de Estados Unidos que tiene una cara perenne de, pero qué cojones hago yo aquí. Aunque mi gank, mi chiste favorito es el de Keira Knightley, ¿no? Donde se nos intenta romantizar que el mejor amigo de un novio intente quitarle a su chica. Además, de una forma bastante obsesiva con ese vídeo perturbador de la boda donde él la ha grabado solamente a ella en primeros planos, además. Bueno, pues se nos intenta decir que eso está cojonudo. Ella va y se enamora de él de una forma además súper tonta, súper básica, o sea, después de verle solamente dos veces, va y le planta un beso, pues porque sí, porque eso está bien, pero no, porque todo está contado en lo actual con esta forma knife y cookie que tanto es el british, ¿no? El sello british y que tanta gracia le sacia a los estadounidenses, a los yanquis, no sé por qué, pero lo aceptamos, lo aceptamos, lo aceptamos porque ella es Keira Knightley, quien no se va a enamorar de ella y el mejor amigo, El amigo cabrón, es blanco mientras que el novio, el marido cornudo es negro. No, 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 quitad esto, quitad esto, porque Love Actuali es una película blanca. Vale, 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 quitad esto, quitad esto. No, Love Actuali, ¿eh? Love Actuali. Bien, pues lo que siempre con retrospectiva me ha llamado la atención, ¿no? de esa escena es que cada vez que alguien hablaba de Love Actuali era el ga, el chiste, la historia, como lo queráis definir, de Keira Knightley. Sin embargo, vista años después, pues resulta que el marido cornudo es Chivo Tellerio Ford, que con el tiempo ganó una nominación, no ganó el Oscar, pero tuvo una nominación por 11 años de esclavitud, mientras que el amigo cabrón que nadie conocía era Andrew Lincoln, es Andrew Lincoln, mejor dicho, que interpretó a Rick Grimes, es decir, el protagonista de The Walking Dead. Y es que ya digo, hay cosas bastante escalofriantes en el metaje de Love Actuali como esa historia del jefe que es acosado, pero insultantemente acosado por su secretaria. Habría que ver cómo cambiaban las cosas, si nos parecía tan cool y tan guay, si la cosa fuese al revés. ¿Qué dirían de esto las feministas del Me Too? Bueno, pues aún así, gracias a esa escena, los daños colaterales nos dejan la mejor secuencia de toda la película y es el llanto que se pega Emma Thompson cuando descubre que el collar de oro que ha comprado su marido no era para ella, sino que era un regalo para su amante. Gracias Emma por existir. Bueno, ¿pero qué tiene que ver Mariah Carey en todo esto? Estaréis preguntándoos. Bueno, pues que en uno de los clímax de la peli, porque claro, debido a su cariz de ser piezas, pues la película tiene varios de estos clímax, bueno, pues en uno de ellos que involucra al niñito que está enamorado platónicamente de su compañera de clase que debe de ser Ariana Grande de pequeña por como imitar a Mariah Carey. ¡Bum! Toma chiste musical. Bueno, pues se enamora de esta Ariana Grande, ¿no? Y entonces no se le ocurre otra cosa mejor de conquistarla que con ese otro cliché de los músicos y el magnetismo sexual que tienen con las pibitas. Así que aprenda a tocar la batería y esto le permite participar en la actuación de final de curso donde la chiquita en cuestión, la Ariana Grande de pequeña, Ariana Grande pero de pequeña. ¿Cómo estoy hoy, madre mía? Festival del Humor. Bueno, pues donde Ariana Grande canta All I Want for Christmas y chill. Y el resto, como se suele decir, es historia. Aunque si estáis pensando que ese final se parece mucho al de la actuación final de fin de curso con unos chiquitos, se parece mucho al final de Un Niño Grande y otra película con Hugh Grant, pues sí, en efecto. En efecto, lo actual es un collage de otras películas románticas mucho mejores que ella. Pero si estás pensando ay, pero ¿por qué dices esto si a mí lo actual y me encanta? No, yo no lo dudo. Si la película funciona, no estoy diciendo lo contrario, la película funciona. Es tan superficial, tan ñoña, tan edulcorada, tan recurrente, tan manida, que no tienes tiempo de pararte a pensar en lo mala que es. Funciona. Pero si antes os estaba haciendo referencia al Me Too y cómo habría cambiado la película si el movimiento ya hubiese tenido lugar, o también he hecho un chiste, una referencia al color de piel de los protagonistas y cómo ha cambiado la vida a día de hoy porque estoy seguro de que si se hiciera un remake de Lobe Actual se intercambiarían los papeles. Estoy convencido de ello. Bueno, pues Richard Curtis que intenta abarcar en esta película todo el espectro del amor, pues sí, en efecto, en la película no hay ninguna historia que involucre a gays o dobles viajes. Ah, vale, vale, se me olvidaron que la película se estrenó en 2003 entonces no existía el colectivo LGTB y Cooper. Madre mía, cómo está yo. Por último, recordanos que Mariah Carey intentó el año pasado revalidar su éxito con una nueva canción, seguramente, porque ella misma está hasta el todo de All I Want For Christmas Is You, bajo el título de Fall In Love At Christmas, que cantaba junto a Khalid y Kirk Franklin, que incluso replicaba el sonidito de los cascabeles que se escucha al principio de All I Want For Christmas Is You, y que muchos críticos musicales dicen que es uno de sus principales atractivos, porque sinestésicamente te sitúa ya en la Navidad ese simple sonido. Bueno, pues la canción pasó sin pena de gloria. Un nuevo villancico que no ha escuchado nadie. De hecho, muchos de vosotros estaréis diciendo que lanzó una nueva canción Mariah Carey, pero sigue viva Mariah Carey, sigue viva, sigue viva. Tanto es así que el vídeo musical de esta nueva canción tiene 3,6 millones de reproducciones en YouTube, que estaréis pensando, bueno, son muchas reproducciones, sí, pero en las dos semanas de noviembre, All I Want For Christmas Is You tiene el doble, tiene 6 millones. Así que quizás esto demuestra que segundas partes nunca fueron buenas, o quizás sea porque la canción es una balada ñoña, mientras que All I Want For Christmas Is You te invita a salir a bailar, que es lo que todos queremos en Navidad, o quizás sea porque todavía ninguna película ha incluido este nuevo villancico en su banda sonora. En fin, Love Actualing, una de estas películas prohibidas para toda la gente que se siente sola en Navidad, porque después de verla te vas a sentir más solo aún, pero que hace justicia a esa vieja fórmula de Hollywood que dice si al final el amor triunfa, la película será un éxito. Tal cual. Dejadme vuestra propia opinión en la caja de comentarios que como siempre le estaré dando feedback y yo si puedo un beso mañana. Hasta entonces, ¡Chao familia! ¡Gracias!